¿Qué está pasando Corillo? Bienvenido a otro video más, este es quien le hable Gifrey Kicks y hoy les voy a estar hablando de cómo usted puede cachar mañana, si mañana jueves sale el Shaq Draft de la Jordan 1 Lost and Found, por fin ya mañana las van a tirar, estas tenistas han supuesto hacer un Shaq Draft en enero, pero fue cancelado, pero ya está confirmado que mañana es el día oficial del Shaq Draft de la Jordan 1 Lost and Found, quise hacer este video rapidito, me acabo de enterar y dije déjame prender la cámara para dejarles saber a todos mis seguidores, por si acaso cuando salieron no pudieron cacharla y no quieren pagar el precio de Rick, ya que están un poco elevada, pero mañana que tienen otra oportunidad de cacharla a Rick, se dice que hay una suma bien grande de estas tenis en diferentes sites y en total de la suma de estas tenis, se dicen que son 244 mil pares de tenis que van a tirar mañana, eso es lo que se está diciendo por ahí, que ya está confirmado, son mañana a eso de las 11 y 40 del horario central de Estados Unidos y las 12 y 40 del área este de Estados Unidos, se está diciendo que va a ser el Shaq Draft, no sé si eso es seguro, pero hay que estar pendiente mañana tempranito, yo normalmente ya a las 9 de la mañana estoy ya chequeando la aplicación para verla, estar ready, 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 de tratar de cachar esta tenis, ¿verdad? Es una tenis que todo el mundo fue detrás de ella cuando las tiraron, si no me equivoco fue en noviembre, y pues fue un poquito tedioso cacharla, ya que la aplicación se frisaba, yo tuve suerte, gracias a Dios yo pude cachar unos par de pares, pero mañana tenemos otro chance más, ya que es una suma bien grande, so, eh, espero que cada uno de ustedes si va a ir detrás de esta tenis la puedan cachar, eh, acuérdese este número de 244 mil, lo voy a decir en inglés para aquellos que a lo mejor no entiendan el número, 244,000 pares, te voy a hacer bien caro, no entendí que diga, I don't understand what you say, Son los que van a tirar mañana, esto es combinado con Red School y adultos, son, es bastante, 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 bastante tenis, mi gente, so, eso quiere decir que tenemos un chance grande de poder cacharla, eso si no, verdad, entran los bugs, verdad, ustedes saben lo que son los bugs, los sistemas estos automáticos que entran y se comen todos los inventarios, eso, esperemos que mañana la Nike A esté, verdad, ready para eso, eh, y no tratar de bloquear todos esos bugs, que definitivamente, ya ustedes saben que esta gente ya están preparados para mañana, de tratar de cachar todas las tenis que ellos puedan, pero, verdad, tenemos chance de nosotros que entramos manual, de cachar nuestro par, eso yo voy a tratar, voy a estar pendiente, voy a estar en mi trabajo, pero voy a estar pendiente, para ver si la puedo cachar como quiera, plus, verdad, eh, hay otras personas por ahí que van a estar pendiente también, que me van a ayudar a ver si podemos cachar estas tenis, son, nada, mañana, mi gente, es oficial, la Joyland 1, los fans, van a tirar el chakra, así que ustedes, pónganse las pilas si quieren detrás de esta tenis, la tenis, yo la tuve en mano, está brutal esa tenis, yo, pues, lamentablemente, la tuve que vender, pero, pero, quiero agarrarla otra vez, eso, vamos a ver que pasa mañana, les deseo mucha suerte a cada uno de ustedes, eso, como les dije, quise hacer este video rapidito, para que, ustedes estén al tanto, verdad, a todo aquel que logre ver este video antes de mañana, ya saben, mañana, si está en el este de Estados Unidos, a eso de las 12 y 40, eso fue lo que dijeron, no sé si es confirmado, pero eso de las 12 y 40 de la tarde, en el área este, y 11 y 40 en el área central, verdad, como esta gente que viven en el área de Chicago, so, a esa hora, eh, se dice que va a ser el chakra, de ser oficiales o oficial, mi gente, así que hay que estar pendiente, y déjame, eh, hablar un poquito también de las cosas que están pasando esta semana, esta semana, ah, esta semana tuvieron el chakra de la Thunder, eso fue un chakra que también se dijo, y así se dio, yo no tuve suerte de cachar ninguna, también hoy en la finish line, en JD Sport, hicieron el exclusive access de la Jordan 1, que van a salir ahora, el sábado, pero, eso no quiere decir que todavía, eh, no tenemos chance, verdad, si quieren detrás de esa Jordan 1, también, mañana, eh, normalmente, cuando ellos hacen eso, JD Sport, el finish line, que hacen el exclusive access, al otro día, hacen otra vez el exclusive access, pero ese exclusive access es como un pre-order, ya, usted, si logra entrar al exclusive access, se lo van a enviar a su casa, el shock drag que tiraron hoy, bueno, perdón, el exclusive access que tiraron hoy, fue para recogerlo a la tienda, yo, pues, me dormí en esa, lo supe después, que, que, que salí del trabajo, pero ya están todas soldados, pero normalmente, al día siguiente, hacen otra vez el exclusive access, pero es, ah, el envío a su casa, eso es por si, verdad, quieren ir detrás de estas tenis, estas son unas Jordan 1, van a ser sizes de mujer, so, pero, tan chulita, tan chulita, se ven bien bonita, y quisiera yo, también, tratar de cacharla, si no, eh, todavía tiene chance de ir a las plataformas de, ah, Full Locker en Champs, de, entrar la rifa, eh, entrar la rifa, eh, antes del viernes, so, eso también tiene otra opción, o si no, tratar de cacharla el día, el sábado, por la Nike app, también, ustedes saben que este, el sábado, también salen las Jordan 13, las, las, las Flint, las 13, las que son color, ese color lindo que tiene, el green, blanco, y negro, también chulita, voy a tratar de ir detrás de ellas, ya también tire, para las rifas de Full Locker en Champs, que también están ahí disponibles, so, por si quieren ir detrás de ellas, saben que tienen hasta el viernes, mi gente, bueno, mi gente, los dejo hasta aquí, espero que toda esta información que les he dado, les sirva de, de bien para cada uno de ustedes, y si van detrás de cada una de estas tenis, les deseo mucha suerte a cada uno de ustedes, y nada, mi gente, los veo en el próximo video, se me cuidan, bendiciones. ¡Suscríbete!